Realmente yo quiero abrir mi llave algún día y poderle preparar un tetero a mi hijo, pero con un agua que sea bien potable. El sueño de María Consuelo y de 582 familias residentes del corregimiento de Santa Cecilia en Pueblo Rico será realidad gracias a la inversión de 1.500 millones de pesos que la gobernación realizará a través del Plan Departamental de Aguas a cargo de la empresa de aguas y aseo de Rizaralda. Rizaralda, pero siempre me doblan. Rizaralda